No es lo mismo la ambición que esta insatisfacción crónica, ¿no? Este no tener llenadero. Le voy a decir cuál es la diferencia. Mire, una persona ambiciosa, cuando se va acercando a su meta, se siente como motivada, como decir, ¡Chin, ya, por fin lo voy a poder lograr! Una persona que no tiene llenadera, que es una insatisfecha crónica, se siente como agotada, como cansada. Es decir, no disfruta aquello por lo que ha estado luchando o trabajando o buscando, ¿no? No lo disfruta. Es como esta parte de, ¡ay, qué cansancio! Una persona ambiciosa se enorgullece de lo que logró. De verdad, se enorgullece. La otra persona, la que no termina de desear, se angustia. Dice, ¡híjole! Bueno, pues a lo mejor fue un golpe de suerte. Voy a volver a lograrlo, seré capaz de hacerlo, este, o a lo mejor, peor tantito, ¿no? Ay, hombre, ni que fuera la gran cosa, ¿no? Este, cualquiera puede hacerlo. Una persona ambiciosa siempre realiza elecciones conscientes. Por ejemplo, yo puedo decir, me encantaría tener una casa en, no sé, en Mazamitla, ¿no? A mí me encanta la montaña, o en Tapalpa. Y entonces, trabajo y junto un dinerito y compro mi terreno en Tapalpa, y luego junto otro dinerito para ir viendo como en cuánto me sale lo de construir mi cabañita, ¿no? Es como esta parte. Y como que digo, bueno, sí puedo. Sí puedo y lo voy haciendo como de a poquito. Pero una persona con descontento crónico no toma este tipo de decisiones de manera consciente y de manera realista, sino que actúan de una manera como instintiva, ¿no? Como compulsiva, como quiero. O sea, quiero. Sí, pero espérate, miran, a lo mejor nuestra economía ahorita, no, porque estamos pagando. No importa, quiero. No, es así como que ya, porque si no se me va. Haga de cuenta que Tapalpa se va a acabar, ¿no? Entonces, no tienen esta capacidad como de ir fraccionando los puntos que queremos lograr. Una persona ambiciosa siempre va a actuar movida por la pasión, por aquello que te apasiona. Fíjese bien, no tanto por sus metas, sino por su pasión. Esa persona que se vive como que nunca nada es suficiente, frecuentemente actúan movidos por la paranoia. No porque le apasiona, sino por la paranoia. Por ejemplo, nuevamente regreso a este deseo de la cabaña en Mazamitla, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué una persona ambiciosa, cómo actuaría? Diría, es que a mí la vida de la montaña me encanta. Ya me imagino, me levanto y ver el amanecer y estar ahí, tomarme mi cafecito con piloncillo y ver. Y ver, ¿no? Es así como imaginarse, porque me apasiona estar en contacto con la naturaleza, porque me apasiona poder estar como ahí llena de árboles. Pero la persona que nunca nada es suficiente es como, este, porque lo haría, porque, este, imagínate ya, toda mi familia tiene cabaña en Mazamitla. Si no lo hago es, pensarán que soy un fracasado o una fracasada, ¿no? ¿Por qué, este, por qué no lo voy a tener yo si todos han podido? ¿Por qué yo no podría tener un, por qué siempre tengo que ir de invitada? ¿Por qué yo no puedo tener mi propia cabaña? ¿Sabes? Es como, esa parte. Alguien me dijo una vez, definitivamente yo no entiendo a mi mamá. Le compré una casa, es una casa que, linda, pero, pero si esta casa tuviera tres pisos, me diría, es que no tiene elevador, ¿no? Porque si le comprara una de un piso para su comodidad, diría, tan chica, si le comprara una de dos pisos, diría, este, pues sí, está bonita, pero, pero no tiene un cuarto grande arriba, tipo terraza, en donde yo pueda. Y si le construyo el cuarto de hasta arriba, tipo terraza, me diría, ay, pero sin elevador, o sea, siempre va a haber algo que no la satisfaga. Bueno, pues es que es ese sentimiento, ¿no? De, de, de no ser suficiente, ¿no? ¿Se le llama descontento crónico? Sí, pero no me gustaría darle así como el nombre tal cual de descontento crónico, porque usted se imagina a una persona diario como atufada, ¿no? No, normal, puede andar por la vida así como usted y como yo, normal. El asunto es que internamente siempre le va a hacer falta algo. Oh, okay. Oh, okay. Noticias Caronco. No, okay. Oh, okay. Oh, okay.